Los besos que me diste, los tengo que olvidar El mal que me causaste, no quiero recordar, lo que hiciste conmigo Y cuando algún amigo, me pregunte por ti Diré que yo no sé, si alguna vez te amé, muy pronto te olvidé Si Dios quisiera un día, devolverme el pasado Perdón le pediría, mas no soportaría, vivir más a tu lado No quiero recordar, si alguna vez te amé Si todo ha terminado, para qué recordar, un amor que se fue Si Dios quisiera un día, devolverme el pasado Perdón le pediría, mas no soportaría, vivir más a tu lado No quiero recordar, si alguna vez te amé Si todo ha terminado, para qué recordar, un amor que se fue